¡Cripto amigos, cripto amigas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien gente, pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de exterior y bien, en el vídeo de hoy voy a estar explicando qué es lo que tenemos que hacer para poder estar recibiendo el airdrop de exterior, un proyecto que está fomeando muchísimo ya que se está especulando mucho de que se pueda lanzar el token directamente en el launch pool de Binance y ya estamos viendo qué está pasando con estos tokens que se están lanzando en Binance que están haciendo bastantes X's, así que bueno, de momento solo son suposiciones pero creo que es buen momento para poder posicionarse dentro de este proyecto así que en este vídeo voy a explicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para que todo el mundo tenga conocimiento del mundo cripto o no, se pueda estar posicionando para este airdrop y comentaros también que estamos de enhorabuena ya que hemos recibido otro airdrop hemos recibido un airdrop gratuitito de Block Games, así que en este vídeo también os voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para poder estar reclamando estos tokens pero antes de empezar con el vídeo, quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar, dejad un comentario y un like ya sabéis que en los comentarios tenéis que jarragerarme para poder estar participando y comentaros que el sorteo lo haremos en el momento que los vídeos lleguen a 200 likes que prácticamente todos los vídeos están llegando y comentaros también que estamos trayendo muchísimos juegos free to play al canal estamos trayendo también muchísimos tutoriales de airdrops gratuitos para que les podamos estar sacando rendimiento así que a toda la gente nueva os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta al vídeo y cualquier cosita, me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto, vamos con el vídeo let's go! y bien, lo primero de todo vamos a empezar a hablar de Block Games un airdrop gratuito que ya hemos recibido prácticamente toda la comunidad y todos los que visteis mi vídeo, así que bueno si queréis verificar cuántos tokens habéis recibido aquí tenéis el post oficial de Block Games para que podáis entrar directamente en el enlace y podáis verificar simplemente nos conectaremos con nuestra cuenta en el cual hemos farmeado y vincularemos nuestra billetera de metamask y ahí nos aparecerán los tokens que nos han dado, ¿vale? tener en cuenta que el token se va a lanzar directamente en OKX así que bueno, en el momento que ya tengamos un precio del token podremos hacer una idea de cuántos dólares vamos a poder estar recibiendo así que simplemente quería felicitar a todo el mundo que visteis mi vídeo y habéis podido farmear este airdrop totalmente gratuito también os quería hacer una pequeña actualización de Grash ya sabéis que estamos farmeando el airdrop de Grash otro airdrop que es totalmente gratuito y ya se ha acabado la tercera fase de este airdrop, ¿vale? así que han comentado que va a haber una cuarta fase de momento tenemos Grash el mantenimiento así que solo nos queda esperar que levanten esto empezaremos ahora la fase 4, seguiremos haciendo puntos así que bueno, ya sabéis que tenemos que tener esto vinculado para que vaya generando puntos así que bueno, a partir de aquí solo nos queda esperar un poquito las noticias de Grash y empezar a farmear esta cuarta etapa del airdrop además de esto os quería comentar que pronto vamos a empezar ya con el airdrop de Elixir tener en cuenta que ahora mismo tenemos 3 campañas que pueden ser importantes para poder estar recibiendo este airdrop así que bueno, vamos a tener 3 bloques aquí para completar será muy sencillo, simplemente vamos a tener que completar tareas sociales así que bueno, ya sabéis que os voy a dejar el link también en los comentarios fijados para que podáis participar y comentaros también que pronto vamos a tener el minteo de los NFTs gratuitos de Elixir Games y para ello vamos a necesitar una whitelist así que bueno, si queréis participar en un sorteo de whitelist tenéis aquí también este enlace al premio y aparte de esto, tengo información bastante fresca y vamos a subir un vídeo dedicado a Elixir al canal durante esta semana porque el viernes ya vamos a empezar con las tareas sociales de Elixir en el cual vamos a tener premios en Elixir así que bueno, va a funcionar al igual que funcionan los entros que estoy subiendo vamos a tener diferentes tareas para completar tanto tareas sociales como tareas dentro de la plataforma Elixir así que bueno, simplemente que sepáis que aquí tenemos una previsión de cómo va a funcionar el tema de las tareas aún así, subiré un vídeo dedicado al canal explicando qué es lo que tenemos que hacer para farmear el airdrop de Elixir y por último, os quería comentar que bueno, muchos ya visteis el vídeo de Magic Store una plataforma que nos da la posibilidad de completar algunas tareas y poder estar sacándole beneficio a estas tareas así que bueno, aquí estamos viendo las nuevas tareas que han sacado ya estamos viendo que aquí están repartiendo bastante dinerito para todo el mundo que complete estas tareas así que bueno, os voy a dejar el link en la descripción y bueno, ya sabéis que tenéis un vídeo dedicado de este proyecto para que entendáis un poquito cómo funciona pero están haciendo muchas asociaciones están repartiendo bastantes tokens de SQR que ahora mismo está en 0,51 así que bueno, podemos aprovechar todo esto y así por estar generando beneficios totalmente gratis así que ahora sí que sí, vamos con el tutorial y bien, hoy vamos a empezar a hablar del proyecto exterior un proyecto que está fomeando muchísimo ya que Binance ha estado invirtiendo en este proyecto y poco a poco muchos juegos se están integrando dentro de esta plataforma tenemos que tener en cuenta que el airdrop es bastante sencillito de farmear ahora os voy a explicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer pero tenemos que tener en cuenta que para farmear este airdrop vamos a necesitar un mínimo para poder estar completando algunas transacciones van a ser céntimos pero vamos a necesitar tener esto en BNB así que os voy a explicar cómo funciona obviamente esto es lo que voy a hacer yo esto no es ningún consejo financiero yo voy a intentar optar a la airdrop de esta manera y que yo quiera hacerlo no quiere decir que tú tengas que hacer exactamente lo mismo que yo así que a partir de aquí que cada uno haga su propio estudio y si os ha gustado mi método pues lo podéis aprovechar y lo podéis hacer exactamente igual lo primero de todo vamos a empezar a hablar del token estamos viendo aquí que el proyecto se llama Estéreo su token se llama Ester y Binance ha financiado el proyecto con 15 millones de dólares en total han recaudado 55 millones de dólares así que bueno ya estamos viendo que es un proyecto bastante bien respaldado y con una financiación detrás bastante bastante grande y bien lo primero de todo vamos a necesitar un poquito de BNB para poder estar completando las transacciones lo podemos hacer directamente con 5 dólares así que bueno ya sabéis que vamos a necesitar BNB en la red de Binance Smart Chain en nuestra billetera de Metamask estos BNB los podéis enviar directamente de cualquier exchange entiendo que muchos de vosotros ya tendréis algo de BNB en las billeteras pero el primer paso que vamos a tener que completar es venir aquí directamente a su página web y aquí ellos tienen su propio bridge tienen su propio puente y lo que vamos a hacer es elegir BNB aquí vamos a poner la cantidad que queremos hacer yo lo estoy haciendo con 20-30 dólares para pagar comisiones para hacer diferentes tareas dentro de la plataforma pero podemos parmear el airdrop con 3, 4, 5 dólares así que bueno a partir de aquí que cada uno decida cuál es la estrategia que quiere seguir simplemente quiero que sepáis que vamos a tener que enviar estos BNBs de la red de Binance Smart Chain a la red de Stereochain una Layer 2 que va a funcionar en la red de Binance Smart Chain así que aquí elegiremos cuánto BNB queremos enviar y una vez que elijamos con cuánto queremos farmear este airdrop simplemente le daremos deposit y ya habremos enviado estos BNBs directamente de la red de BNB Chain a la Stereochain a partir de aquí vamos a entrar en esta plataforma en el cual vamos a tener diferentes actividades para poder estar farmeando puntos y estos puntos son los que luego nos van a intercambiar directamente por el token de Stereo tener en cuenta que vamos a tener diferentes cosillas para hacer y os voy a dar algunos consejitos para que podáis farmear más puntos lo primero de todo cuando entremos ya tendremos nuestros BNBs en la red de Stereo y aquí lo que vamos a tener que hacer es el claim de este huevo es como que vamos a mintear como un NFT así que bueno aquí os aparecerá el botón simplemente minteamos pagamos la comisión y ya tendremos este huevo para poder interactuar con él a partir de aquí vamos a tener manzanas vamos a tener un pato y vamos a tener un CD de música así que aquí vamos a hacer el minteo de cada uno de estos y para ello vamos a tener que pagar una pequeña comisión también en la red de Stereo así que bueno serán céntimos pero esto es muy importante que lo hagamos ya que en el momento que ya tengamos manzana tengamos el pato y tengamos el CD nos va a aparecer aquí uno, uno y uno seleccionaremos todo esto y se lo aplicaremos directamente a este huevo en el momento que apliquemos esto aquí nos irá sumando estos puntos que se llaman Pio y estos puntos serán realmente lo que va a ser interesante para luego poder intercambiarlo por el token de Stereo esto lo vamos a poder hacer todas las semanas así que tenemos que tener esto en cuenta a partir de aquí cada uno decide cuántas comisiones quiere pagar para poder estar aplicando todo esto al huevo y así poder estar farmeando algunos puntos a partir de aquí tenemos que tener en cuenta que esto va a durar desde el 1 de abril hasta el 29 de abril llegamos ya tarde para la primera fase fallo mío por no haber traído esto antes pero estamos en la segunda fase y vamos a poder estar farmeando a lo largo de estas tres semanas todo lo que podamos hacer dentro de esta plataforma así que bueno a partir de aquí aquí abajo tenemos como un chat GPT tenemos como una inteligencia artificial y lo primero que nos dicen es pues nos hacen como una pequeña pregunta nosotros vamos a hacer una respuesta vamos a responder a la inteligencia artificial y dependiendo de lo que respondamos vamos a poder estar generando una serie de puntos desde el 1 al 100 así que bueno si queréis conseguir 94 puntos copiar exactamente esta respuesta de aquí que lo he visto en Twitter si copiáis esto vais a estar recibiendo 94 puntos así que bueno recibir 94 puntos de 100 está bastante bastante bien y creo que personalmente si hubiera respondido yo a mi manera no habría conseguido tantos puntos así que yo lo que recomiendo es que respondáis esto directamente la inteligencia artificial va a funcionar exactamente igual ya que la semana que viene nos van a hacer otra pregunta y también vamos a tener que responder esto para así poder seguir generando puntos ¿vale? otra cosa adicional que vamos a poder hacer en esta plataforma son las típicas tareas sociales que estamos todos ya acostumbrados en este tipo de airdrops que estamos haciendo lo primero de todo una vez que ya tengamos el palio que ellos al huevo le llaman palio simplemente vamos a venir aquí y nos va a aparecer este tick porque ya habremos completado esta misión y esta misión lo vamos a tener que hacer todos los días ¿vale? y completando esta misión nos van a dar dos tickets luego os voy a explicar para qué son a partir de aquí vamos a tener las tareas sociales típico de seguir su cuenta de Twitter vamos directamente aquí le seguimos y nos enviará directamente a Twitter para que podamos completar las tareas así que bueno esto es muy sencillo venimos aquí le damos seguir y en el momento que le debemos seguir le daremos Get y ya nos va a dar un ticket extra ¿vale? así que bueno aquí lo importante será ir completando las tareas intentar hacer todo lo posible y cuantas más tareas hagamos más tickets vamos a estar consiguiendo y ahora preguntaréis ¿para qué son los tickets? estos tickets se van a utilizar en este apartado que estáis viendo aquí en el cual vamos a tener 5 mascotas y nosotros con los tickets que tenemos vamos a poder votar en cada una de ellas aquí arriba podemos ver el total de votos que tiene cada mascota y tener en cuenta que todas las semanas la mascota que menos votos tenga va a desaparecer directamente desde aquí ¿vale? aún así si queréis hacer un poquito más de hincapié y queréis entender mejor cuál es la metodología de todo esto aquí tenemos una pequeña guía en el cual nos explica cómo va a funcionar exactamente todo el tema de la e-tropa así que podéis venir aquí y podéis leer exactamente todo cómo va a funcionar y bien aquí hay una cosa muy muy importante que nos dicen que nosotros a medida que vayamos interactuando con nuestra mascota mínimo vamos a tener que interactuar con ella 3 veces nos dice que al final del evento vamos a poder estar consiguiendo un NFT de generación 0 que lo vamos a poder directamente mintear totalmente gratis ¿vale? va a ser en la red de Ethereum vamos a tener que pagar algo de comisión pero esta mascota al ser generación 0 es posible que tenga valor y le podemos sacar bastante rendimiento aparte de la e-trop ¿vale? así que bueno todo esto tiene bastante buena pinta aparte de esto tener en cuenta que este proyecto ya está también trabajando y tiene diferentes partners de diferentes colecciones de NFTs aquí estamos viendo si sois holders de alguna colección de estas que estáis viendo pues también vais a tener como un busteo extra a la hora de farmear puntos ¿vale? así que bueno son NFTs bastante caros entiendo que muchos de vosotros no tendréis estos NFTs pero en el caso de que tengáis algún NFT de alguna colección de estas pues simplemente que sepáis que vais a tener un busteo extra y bien a partir de aquí solo nos quedaría hablar del tema de referidos ya sabéis que los referidos también tienen mucha importancia en el tema de los airdrops y en este caso nos va a servir para bustearlo ya sabéis que en el grupo de Telegram hemos creado un grupo dedicado para que todo el mundo pueda enviar su referido así que bueno yo si queréis apoyarme os voy a dejar mi referido abajo para que así podáis apoyar el canal pero si vosotros os queréis compartir el vuestro entrar directamente al grupo de Telegram y podéis compartir ahí vuestro código para que la gente también pueda aprovecharlo y con esto podéis tener un multiplicador extra que hará que estos puntos pios que vayas consiguiendo vayan multiplicándose con vuestros referidos y por último tenemos algo adicional que yo creo que puede ser bastante interesante también hacerlo simplemente vamos a tener aquí en esta página de aquí algunas tareas para completar son tareas sociales hacer algún follow en Twitter y simplemente ver algunos tweets que están subiendo y una vez que hagamos esto vamos a poder verificarlo como si fueran tareas de Gals así que bueno una vez hagamos esto yo lo que recomiendo es que hagamos esto también pero sobre todo importante farmear la máxima cantidad de puntos posible intentar pues tener a nuestra mascotita contenta dándole manzanas dándole patos y dándole cés de música intentar también siempre todas las semanas hacer la respuesta correcta con la inteligencia artificial y a partir de aquí ir completando estas misiones para que podáis hacer el voto por una mascota y así poder interactuar con esta plataforma y estar optando al airdrop así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo personalmente creo que puede ser un proyecto muy interesante teniendo en cuenta que Binance está con una inversión bastante grande dentro del proyecto entiendo que haya especulaciones de que se pueda listar el launch pool de Binance así que obviamente esto no lo sabemos pero ya se está especulando mucho con esto así que bueno creo que es una información bastante importante y a partir de aquí cada uno decide con cuánto si le interesa o no le interesa yo personalmente lo voy a hacer por el respaldo que tiene porque creo que puede ser interesante y que podemos recuperar el dinero con creces pero obviamente esto no lo sabemos esto es solo suposición mía así que bueno a partir de aquí que cada uno haga su propio estudio y decidirá si le interesa el airdrop o no así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita dejadme en los comentarios si os gusta mi contenido suscribíos al canal darme gusta al vídeo y cualquier cosa nos vemos en el grupo de Telegram chao 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 chao